Me estás consumiendo Por eso quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se queda aquí para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada, la conciencia mareada Mi vida está tan cansada de buscar tu perdón Vengo volando muy bajo buscando algún claro donde descansar Es que me vengo bandiando, me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer pero del otro lado ver Amanecer pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Cielo bonito devuelve mi alma, cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas no me desmorone, cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma, cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas no me desmorone, cielito no me dejes sin saber la verdad Quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Estás escuchando al DJ Nafi, en vivo, de Latinoamérica para el mundo. Escape de mi casa, escape de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero hacerme otra botella, que me está quemando fuego profundo que se consume, lo que hemos vivido, llenar hasta algo de, brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada, ya no veré nada. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, aunque remite el dolor jamás viví, cosa tan buena. Es el pregoso que tome quizás de más y me venera, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, me largué. La noche se pasa, y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta, que todo es un sueño. No, bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo, para cuando extrañe. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, que aunque remite el dolor jamás viví, cosa tan buena. Es el pregoso que tome quizás de más y me venera, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, me largué. Y no me tengas miedo, nada más deja que... Y no me tengas miedo, nada más brindo a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero No quiero irte de dolor, jamás viví cosa tan buena Ese te vaso que tomé quizás de más, me envenena Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero No quiero irte de dolor, jamás viví cosa tan buena Ese te vaso que tomé quizás de más, me envenena Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero En vivo, DJ Nafro, de Latinoamérica para el mundo Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero En vivo, DJ Nafro, de Latinoamérica para el mundo Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Baila para mí, yo termino mi copa, el caño de acero parece un trapecio mortal. Baila para mí, yo ya me había ido, me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar. Se volvió a preguntar, como todas las noches, ¿cuánto más faltará para el amanecer? Yeah. Música. Música. Se volvió a preguntar, como todas las noches, ¿cuánto más faltará para el amanecer? Música. 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 Después de un par de cartitas las fui a visitar Me tomé como viejo letivo si en medio de la fiesta Llevo el marido, no pude escapar Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic Y en medio de Palermo empezó a llover Junté los sándwiches de salame y la caja de vino Llegó la policía, empecé a correr Cruzando las vías te juro que yo no vi el tren Y ahora estoy aquí, sentado en una nube Ya soy un ángel, no puedo volver Y desde aquí te doy solo un consejo hermano Cuida bien tu vida, que en el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay milanesa, no No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes No hay tortas fritas No hay poca y ferner Cuando llegué al paraíso hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino y una mujer Pero San Pedro enojado me dijo Hijo mío Si querés joda mi amigo Habla con Moisés Moisés me dijo En el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay milanesa No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Es cuando la conocí a Raquel Se la randeaba por boca arriba Para mirar de atrás Se la va a vueltar toda la esquina Yo la quería encarar Ay pero solo no me animaba Si hasta el café Busquen mis amigos Y La caramos en barra Venir aquí Venir con los muchachos Venir aquí Te vas a divertir Venir aquí Venir no tengo el miedo Venir aquí Que vas a ser feliz Venir aquí Venir con los muchachos Ahí que te vas Te vas a divertir Estás escuchando al DJ Naf En vivo De Latinoamérica para el mundo Yo la conocí a Raquel Eres una gorda Teniste el hijo Pa' qué Ay cuando la conocí a Raquel Se me ponía la miel de la niña Para mirar de atrás Se la va a vueltar toda la esquina Yo la quería encarar Ay pero solo no me animaba Si Yo la quería encarar Busquen mis amigos Y La caramos en barra Venir aquí Venir aquí Venir con los muchachos Venir aquí Te vas a divertir Venir aquí Venir aquí Venir no tengas miedo Venir aquí Que vas a ser feliz Venir aquí Venir con los muchachos Ahí que te vas Te vas a divertir DJ Nafi